Welcome show, welcome show, aquí las melodías del recuerdo, volverás a escuchar, welcome show, welcome show, aquí suena la música que siempre, que siempre perdurará, welcome show. A reventar ese verano, Vichilandi dice... Hola, hola, ¿cómo va? Aquí señores, la fiesta de los bailarines, en su casa, en su barrio, en su corazón, para Argentina y Latinoamérica. Alberto y los diamantes, en la fiesta de los bailarines, bailable 100%, Alberto y los diamantes. Tengo los días contados, si ya no te vuelvo a ver, si no atiendes mis llamadas, de pena me moriré. Tanta pasión y tanto amor, en ese cuarto de ver, en mis labios merecidos, me movían tu piel. Y entre gemidos de placer, me decías al oído, no me dejes vida mía, porque yo siempre, yo te amaré. No, 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 no puede ser, que ya es mi quito, tanto amor, tanto placer, mujer bonita, yo de ti me enamoré. Y hoy te miro en los dos, que ya es mi quito, que ya es mi quito, tanto amor, tanto placer, mujer bonita, yo de ti me enamoré. Y hoy te miro en las fotos, que te saqué en el hotel Y hoy te miro en las fotos, que te saqué en el hotel Y entre gemidos de placer, me decías al oído No me dejes vida mía, que yo siempre, yo te amaré No, 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 no puede ser, que hayas vivido en tanto amor y tanto placer Que bonito yo de ti me amaré Y hoy te miro en las fotos, que te saqué en el hotel Pablo, Pablo, Gabriel, señores, envuelco Pablo, Gabriel, la voz que le canta al amor al corazón de letras profundas Pablo, Pablo, Gabriel, el internacional Ella es de tierra caliente, donde el sol dibuja su arcos de miel Es una morena ardiente, que tiene muy bien lo que hay que tener Cuando pasa caminando, tiene un balanceo que hace temblar Pero cuando baila, pero cuando baila, ella sabe que me puede matar Pero cuando baila, pero cuando baila, nadie la puede olvidar Si baila para mí, es vivir una locura Si baila para mí, puedo sentir fuego en la piel Baila, 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 que todos te vean Baila, baila, y que todos sepan que tú bailas solo para mí Baila, 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 vuelve la cintura Baila, baila, que no queden dudas que tú bailas solo para mí Baila, 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 bail En el trópico en las venas y en la boca roja provocación Ojo negro piel canela, ángel y demonio para el amor El sudor brilla en su cuerpo y se vuelve perlas, luna y coral Me quedo en su playa, me baña su espuma, es como una ola viene y se va Me pierdo en la bruma de su piel oscura, peligrosa como el mar Si baila para mí, es vivir una locura Si baila para mí, puedo sentir fuego en la piel Baila, 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 que todos te vean Baila, baila, y que todos sepan que tú bailas solo para mí Baila, 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 vuelve la cintura Baila, baila, que no queden dudas que tú bailas solo para mí Baila, 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 que todos te vean Baila, baila, y que todos sepan que tú bailas solo para mí Baila, 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 que todos sepan que tú bailas solo para mí Baila, 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 que todos sepan que tú bailas solo para mí Baila, 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 que todos sepan que tú bailas solo para mí Continuamos en la fiesta de vuelco, la fiesta de los bailarines Aquí el video de Gustavo Giordano Gustavo Giordano, éxito en todo el país Dicen que viajando se fortalece el corazón Pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez Y si encuentras una paloma herida Que te cuenta su poesía Después de haber andado y quebrantado nuestra ilusión Seguro que al rato estará volando Inventando otra esperanza para volver a vivir Seguro que al rato estará volando Inventando otra esperanza para volver a vivir Creo que nadie puede dar una respuesta Ni decir que puerta hay que tocar Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena, tanta herida Solo se trata de vivir En mi almanaque hay una fecha vacía En mi almanaque hay una fecha vacía Debes andar en mi almanaque hay una fecha vacía Debes andar por nuevos caminos Para descansar la pena Hasta la próxima vez Seguro que al rato estarás amando Inventando otra esperanza para volver a vivir Creo que nadie puede dar una respuesta Ni decir que puerta hay que tocar Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena, tanta herida Solo se trata de vivir Estás viendo Welcome Show Con la conducción de Pichilandi ¡Suscríbete al canal! Welcome Show Welcome Show Aquí las melodías del recuerdo Volver a escuchar Generación de trabajadores del tabaco de la República Argentina Obra social del personal de la industria del tabaco El mejor servicio y atención para sus afiliados Hoteles, campos recreativos, clínicas Trabajamos para nuestros afiliados En Buenos Aires Esteban Bonorino, 281, Capital Federal ¿Quién dijo que la vida es color de rosa? Viví la experiencia Green Vancouver Diputado Pedrera Men 601 Lanús Oeste Para más información Comuníquese al 4-228-1347 O 4-262-5842 Construye Perico Construcciones Comercializa Roberto Abram Propiedades Viva la experiencia Green Vancouver Pericos Construcciones S.R.L. Atención Inversores y ahorristas Departamentos de categoría Máximo Paz al 1.500 Lanús Oeste Preventa en Pozo Adelanto y cuotas fijas en pesos Consulte por departamentos terminados y en posesión en Brown 3.100 Y en Avellaneda 28 Temper Miguelito Taller de chapa y pintura Miguelito Cabina de pintura Moreno y French Branson En Chascomús Restaurán Lote Mirta Aunque tenga a dedo Yo que regresar Restaurán Náutico De Carlos Roca Avenida Lastra y Costanera Chascomús Furia, furia Repuestos Lubricantes Mecánica en general Aranagoyni 55 Parque Lomas de Zamora Auxilios 15 367 41294 Agua y soda Nafa Y sus productos Soda en sifón de un litro y medio Agua Ives Hogar Todas las bebidas Elaboradas bajo Normas Ives Tienen la misma calidad Y pureza Auxilios en Parque De Héctor Raúl Giordano Reparación de puntas de cañoneras Auxilios a domicilio Amado Nervo 666 Lomas de Zamora Martín Leone El estilista De los artistas Peluquería Salón de belleza Depilación Color Corte Y manos Martín Leone Staff La Prida 733 Lomas De Zamora Compresores de aire Compresores de aire Nacionales E importados Compresores a pistón y tornillo Sopletes para pintar Compresores Temperley Avenida Eva Perón Espasco 1536 Entre Bombero Oriño Y Ceballos Temperley Los más grandes éxitos De un número uno El browser de la movida Pichilambi Pichilambi Azúcar Pimienta Y sal La quiero porque ella es así Con su corazón Pichilambi El multifacético Como un puñetazo Como un puñetazo Con mi arrojante Corazón afuera Y en nuestra esquina Ya no hay primavera Pichilambi Showman Cantante animador Y otro gran suceso En su voz ¡Qué lindo verano! ¡Qué lindo verano! Me voy a pasar Con esos manguitos Que pude Pichilambi Del mejor Lo mejor Si me miras Te miro Si me miras Te miro Me pongo loco Pichilambi Tour Nacional Artista HO Producciones Contacto 011 1538 92 1311 Pegándole fuerte Hay uno solo Ángel Romero El ángel del ritmo Y su gran éxito Buenísimo Para bailar Buenísimo 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 Para bailar Ángel Romero El líder de la banda Ángel El boom del año Tiene magia Tiene magia Tiene talento Rubén Rubén Valari El éxito De Humberto Ortiz Sábado Y domingo Rubén Valari Éxito Asegurado Señores La música De nuestros años Queridos Con César Hernán El iracundo Y su grupo Iracumanía Ya no soy Al que peleabas Por jugar Y celabas Piernamente Sin cesar Con tu idioma Tan distinto Al decir Caminemos Por el viejo Boulevard Ya no soy El que tú amas Pero voy Otros brazos Ya te dan intimidad Mas en mí Siempre será La eternidad Por las calles De aquel viejo Boulevard Chiquilinaco Chiquilinaco El destino Es así Y te alejas Y me dejas Y me dejas Chiquilinaco Sin tu amor Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy De ti Y te quiero Como antes Mucho más Pero el destino Un día Quiso que no Fuera así Y entre barras De alegría Otro amor Lo conocí Fue tormenta De verano Y las consecuencias Yo no las pedí Teniendo todo En mis manos Para ser feliz Hoy todo Lo perdí Nuestra historia Ha terminado Desgraciadamente Sin un buen final Hoy tan solo Me ha quedado Que el recuerdo Hermoso De algo Sin igual Pero el destino Sin un día Quiso que no Fuera así Y entre barras De alegría Otro amor Lo conocí Fue tormenta De verano Y las consecuencias Yo no las pedí Teniendo todo En mis manos Para ser feliz Hoy todo Lo perdí Aquí señores La voz Que le canta El corazón Señores Aquí canta Rubén Rubén Palari Sábado y domingo Fin de semana Nos vamos de viaje Con todos Sábado y domingo Fin de semana Es el comienzo De nuestro amor Sábado y domingo Fin de semana Nos vamos de viaje Con todos Sábado y domingo Fin de semana Es el comienzo De nuestro amor Tus cabellos al viento Tu piel dorada Tu perfume Tu pelo Me llenan de amor Tu tierna sonrisa Tu dulce voz Tomado de la mano Vamos tú y yo Sábado y domingo Sábado y domingo Fin de semana Nos vamos de viaje ه Ya 물�o Sábado y domingo Fin de semana Es el comienzo De nuestro amor Sábado y domingo Fin de semana Nos vamos de viaje Junto los dos Sábado y domingo Fin de semana Es el comienzo De nuestro amor Tus cabellos al viento, tu piel dorada Tu perfume, tu pelo, me llenan de amor Tu tierna sonrisa, tu dulce voz Tomado de la mano, vamos Estás viendo Welcome Show con la conducción de Pichilandi Termas del Salado General Begrano, provincia de Buenos Aires Telefono 02243 1546413 Info arroba termasdelsalado.com.ar www.termasdelsalado.com.ar Informamos, Termas del Salado General Begrano Permanece abierto los viernes, sábados, domingos y lunes De 10 a 18 horas Me duele el corazón El Adio M. Ortega tiene todo y lo vende en cuotas Bazar, relojes, música, regalos, mueblería La Rea 825 Coronel Branson Depósito Mica y Gastón De Hernán Lebrero Metales, chapas, hierro, vidrio, botellas Plásticos Roligot Rancho, provincia de Buenos Aires Mackenzie Miliano Suspensión Alineación, balanceo, reparación Tren delantero Suspensión regulable Repuesto, neumático, lubricentro Baterías Aceso Senador Raúl Rey 2040 Rancho General Paz, Buenos Aires La Primavera La Primavera Confitería y Panadería Calle 8, número 180 Y Avenida 32, número 467 Santa Teresita Confitería y Panadería La Primavera Vacaciones de verano Nuestra costa argentina te inspira Invita la EVE Productos Alimenticios La EVE, calle 38, número 368 Santa Teresita Teléfono 5202-01 Y 420463 La EVE Rubén Pata Renzi Desea felices fiestas a clientes y amigos Alfajores, ruta dulce, un bombón hecho alfajor Probalos, son riquísimos Alfajores, ruta dulce, un bombón hecho alfajor Calle 1, número 2230, San Clemente del Tuyú Alfajores, ruta dulce, realmente exquisito Bon Suite, primera chocolatería de la costa Fundada en 1973 Chocolates y alfajores artesanales Calle 1, número 2141, San Clemente del Tuyú Teléfono 02252-521-258 Bon Suite, con mi amigo Fabián Desean feliz verano Marcela González, venta y alquileres de propiedades Negocios inmobiliarios, avenida 7, número 2080, Las Toninas El galpón GNC, renovación de obleas 9500 Pruebas hidráulicas, más válvula de cilindro obligatoria Consultar por la hidráulica El galpón GNC, de Marcelo Hugo Ángel Vargas 418 Lomas de Zamora Fábrica de pastas frescas La Casona Buelo 498 Esquina Manuel Castro Lomas de Zamora 4244-0021 Aterno Aterno I-C-R-I-L Artesanía en Mosaicos Aterno Avenida Tomás Flores y Camino General Belgrano Quilmes Oiste Soy Humberto Ortiz, director de FM Hueco Invito a escuchar y pasar el mejor tiempo de tu vida FM Hueco 105.9 Te hace vivir emociones En Guernica, GNC Fabián Piazza Venta, colocación tercera, cuarta y quinta generación Avenida y Politeriboyen 23.220, Guernica GNC Fabián Piazza Auxilios en parque de Héctor Raúl Giordano Reparación de puntas de cañoneras Auxilios a domicilio Amado Nervo 666 Lomas de Zamora El Rápido Neumáticos Juan 23491 Lomas de Zamora De Oscar Menuto En Ezeiza Si usted te quiere comer bien, bien Pero muy bien Visite Parrilla Lo de Beto La mejor carne El mejor lugar Parrilla Lo de Beto De Beto Panisi De lunes a sábados De 12 a 15 horas Jueves a sábados Desde las 21 horas Ruta 205 Kilómetro 33 Ezeiza Complejo La Barra Barrilla Lo de Beto Reservas 1139105062 1139105062 Los Cienagueros Una gran, 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 gran banda musical Los Cienagueros Despierta ya mujer Que así yo puedo ver Los Cienagueros Es que mi pobre corazón Se me hable loco con su lapido por ti Contactos 1149720902 Llegan a tu vida Los Cienagueros Los más grandes éxitos de un número uno El brócer de la movida Pichilambi Azúcar, pimienta y sal La quiero porque ella es así Con su corazón Pichilambi El multifacético Como un puñetazo Como un puñetazo Tú me arrojaste el corazón afuera Y en nuestra esquina ya no hay primavera Pichilambi Showman Cantante animador Y otro gran suceso en su voz ¡Qué lindo verano! ¡Qué lindo verano me voy a pasar! Con esos mañitos que pude Pichilambi Del mejor, lo mejor Si me miras, te miro Si me miras, te miro Me pongo loco Pichilambi Tour Nacional Artista H.O. Producciones Contacto 011-15-38-92-1311 Pegándole fuerte ¡Hay uno solo! Ángel Romero El ángel del ritmo Y su gran éxito ¡Buenísimo para bailar! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo para bailar! Ángel Romero El líder de la banda Ángel ¡El boom del año! De la mano de Eduardo Ramírez Producciones Llega señores A nuestro programa El Grupo Miramar Ayer fueron éxitos Hoy recuerdos inolvidables Grupo Miramar Con la voz de Carlos ¡Mamita! 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 Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor, dulce mujer Que tú dijiste es tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Que por vida llevaré Por tu culpa traicionera De mi fallida mujer Los aplausos para sudamericanos ángeles negros Bienvenido Julio, ¿cómo estás? Muy bien, especialmente agradecido por la invitación Por la participación y por todos los amigos que nos siguen Muy bien, ¿quiénes te acompañan? Nombrame a tus compañeros Jorge a tu izquierda, nuestro bajista Nuestro excelente bajista A la derecha, nuestro director musical Costanzo Modola No se le ven los dedos No se le ven los dedos Es terrible, muchacho Y aquí, atrás mío Jorge García Muy bien, vamos a seguir disfrutando Amigos, en esta tarde En esta noche maravillosa Con sudamericanos Ángeles negros Dale, mostrá Amigos, en esta noche maravillosa Amigos, en esta noche maravillosa Amor, adiós No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás mañana lo escucharán Ni de atrás Y si me dices Que tu amor me esperará Tendrá luz Que a mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retornas unidad Verás que pronto volveré Y me quedaré Por esa paz Que siempre, siempre tú me das Que tú me das No sufras más Quizás mañana Quizás mañana lo escucharán Quizás mañana lo escucharán No me de atrás Y si me dices Y volveré Como un ave que retornas unidad Verás que pronto volveré Y me quedaré Por esa paz Que siempre, siempre tú me das Que tú me das Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Nuestro amor Renacerá Renacerá En思 **** Y volveré Música Víctor del Popo lo presenta, señores, a NASA Nazareno Imponente Con una voz, con una voz espectacular que le canta a el corazón Nazareno No me pregunten cómo es mi muchacha, si es alta o si es baja, si es gorda o si es flauta No me pregunten el color de su pelo, si es polvo a sabacho, color caramelo Solo les digo que todas las tardes sale de su casa Cuando esa tarde lleva en su bolso un infraste con crema y recorre las plazas de Buenos Aires Ya la verán luciendo su brillo, tomando sol en Plaza San Martín Ya la verán con ritmo y elegancia cuando camina con su porplaza Francia No me pregunten cómo es mi muchacha, si es triste, alegre, tonta o guibaracha No me pregunten el color de sus ojos, ni el gusto que tienen su labio rojo Solo les digo que todas las tardes sale de su casa Cuando eso tarde lleva en su bolso un infraste con crema y recorre las plazas de Buenos Aires Ya la verán luciendo su brillo, tomando sol en Plaza San Martín Ya la verán con ritmo y elegancia cuando camina con su porplaza Francia Ya la verán luciendo su brillo, tomando sol en Plaza San Martín Ya la verán con ritmo y elegancia cuando camina con su porplaza Francia Ya la verán luciendo su brillo, tomando sol en Plaza San Martín Ya la verán con ritmo y elegancia cuando camina con su porplaza Francia Ya la verán luciendo su brillo, tomando sol en Plaza San Martín Estamos en el imponente, welcome señores, aquí Grupo Log con Gloria Los Pimpinelas de la movida tropical A ti te estoy hablando, a ti, a ti el que no escucha A ti que con lo que te sobra me darías la luz para encender mis días A ti que juegas a ganarme cuando sabes bien que lo he perdido todo A ti te estoy hablando, a ti aunque te importe por lo que estoy diciendo A ti te estoy hablando, a ti aunque has perdido el tiempo A ti que te pasó tan lejos el rigor del llanto y la melancolía Y si nunca dije la verdad, fue porque la verdad siempre fue una mentira A ti te estoy hablando así, aunque te importe por lo que estoy diciendo A ti que te faltó el valor para pelear por ti A ti que te consuelas con cúbrete de llenar las huellas de mis pechos A ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada A ti que por despecho estás pensando con los pies A ti que me dejaste sola incluso cuando estabas en mi compañía A ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada Nada A ti que estoy hablando, a ti tan sordo y resinado A ti que duermes con tu orgullo y te dejas tocar por tu rencor barato A ti que te gusta ir de martir repartiendo culpas que son solo tus ras A ti que te estoy hablando así, aunque no hay nadie más que entienda lo que digas A ti que te faltó el valor para pelear por ti A ti que te consuelas con cúbrete de llenar las huellas de mis pechos A ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada A ti que por despecho estás pensando con los pies A ti que me dejaste sola incluso cuando estabas en mi compañía A ti ya no te queda nada, y a mí me queda por lo menos Este síndrome incurable de quererte tanto A ti que te faltó el valor para pelear por ti A ti que te consuelas con cúbrete de llenar las huellas de mis pechos A ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada A ti que por despecho estás pensando con los pies A ti que me dejaste sola incluso cuando estabas en mi compañía A ti ya no te queda nada A ti que te queda nada Estás viendo Welcome Show con la conducción de Pichilandi A ti ya no te queda nada Termas del Salado General de Grano, Provincia de Buenos Aires Teléfono 02243 1546413 Info arroba termasdelsalado.com.ar www.termasdelsalado.com.ar Informamos, Termas del Salado General de Grano Permanece abierto los viernes, sábados, domingos y lunes De 10 a 18 horas Me duele el corazón En la presa, mansión y sociedad de hecho Transporte de Hacienda en pie Telefono 02241 48 1191 O 48 15 03 Avenida Garay 2307 Ranchos La primavera, confitería y panadería La primavera La primavera, calle 8, número 180 Y avenida 32, número 467 Santa Teresita Confitería y panadería La primavera Vacaciones de verano Nuestra costa argentina te espera Invita La EB Productos alimenticios La EB, calle 38, número 368 Santa Teresita Teléfono 5202-01 Y 420463 La EB Rubén Pata Renzi Desea felices fiestas a clientes y amigos Alfajores, ruta dulce Un bombón hecho alfajor Probalos, son riquísimos Alfajores, ruta dulce Un bombón hecho alfajor Calle 1, número 2230 San Clemente del Tuyú Alfajores, ruta dulce Realmente exquisitos Boncet, primera chocolatería de la costa Fundada en 1973 Chocolates y alfajores artesanales Calle 1, número 2141 San Clemente del Tuyú Teléfono 02252-521-258 Bon Suite, con mi amigo Fabián Desean feliz verano Marcela González Venta y alquileres de propiedades Negocios inmobiliarios Avenida 7, número 2080 Las Toninas Aterno y CRL Artesanía en mosaicos Aterno, avenida Tomás Flores Y camino general Belgrano Quilmes Oeste Agua y soda Nafa Y sus productos Soda en sifón de un litro y medio Agua y bis hogar Todas las bebidas elaboradas bajo normas y ves Tienen la misma calidad y pureza En Guernica, GNC Fabián Piazza Venta, colocación tercera, cuarta y quinta generación Avenida Hipóliterigoyen 23.220, Guernica GNC Fabián Piazza El Rápido Neumáticos Juan 23.491 Lomas de Zamora De Oscar Menuto En Ezeiza Si usted te quiere comer bien, bien Pero muy bien Visite Parrilla Lodebeto La mejor carne El mejor lugar Parrilla Lodebeto De Beto Panisi De lunes a sábados De 12 a 15 horas Jueves a sábados Desde las 21 horas Ruta 205 Kilómetro 33 Ezeiza Complejo La Barra Barrilla Lodebeto Reservas 1139 105062 1139 105062 6-2 Yo soy Humberto Ortiz Director de FM Welcome Te invito a escuchar Y pasar el mejor tiempo de tu vida FM Welcome 105.9 Te hace vivir Emociones Por primera vez Y te han hecho el amor Por primera vez Que distinta te sientes Te crees mujer No lo puedes creer Todo me hace palma mientras bailo Pero la verdad no sé bailar Tengo una piedrita en el zapato Y ese modo de moverme Es nada más que una casualidad Ay, 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 me voy para la fiesta Ay, 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 me quiero divertir Ay, 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 me voy para la fiesta Ay, 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 me quiero divertir Hoy Veo Producciones Representa a Los Cienagueros Apúyalos Un cariño tan bonito Que nació de pronto No hay que abandonarlo Una gran, gran, gran banda musical Los Cienagueros Despierta ya mujer Que así yo puedo ver Los Cienagueros Es que mi pobre corazón Se vuelve al lato Su lapido por ti Contactos Once Cuarenta y nueve Setenta y dos Diecinueve Cero dos Llegan a tu vida Los Cienagueros Tiene magia Tiene talento Rubén Rubén Valari El éxito de Humberto Ortiz Sábado y domingo Rubén Valari Éxito asegurado Revienta la bailanda Ya comienza el job Agüentra el matador Agüentra el matador Se llena el escenario Luz y color Agüentra el matador Agüentra el matador Se sube a la mesa Para ver el mejor Agüentra el matador Agüentra el matador Luciendo un trajerero Cuando sube el telón Le canta con el alma Y con el corazón Agüentra el matador Agüentra el matador La gente está aplaudiendo Su nueva canción Agüentra el matador Agüentra el matador Agüentra el matador Agüentra el matador ¿Quiere ser rojo una mujer? ¿Quiere, quiere? ¿Quiere ensamblar dónde está? Nunca nos van a saber, yo sé por qué, yo sé por qué Y si la fin dice Ay, 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 me voy para la fiesta Ay, 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 me quiero divertir Ay, 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 me voy para la fiesta Ay, 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 me quiero divertir Hoy me fue muy mal Y en el trabajo no dan aumento Y lo que gano no me alcanza para más Ay, ay, ay Camellia, camellia, camellia Camellia de mi corazón De sumas y restas se entiende Pero no entiende nada, nada de amor Camellia, camellia, camellia Camellia de mi corazón De sumas y restas se entiende Pero no entiende nada, nada de amor Camellia, camellia, camellia Camellia, camellia de mi corazón Bienvenido, bienvenido, amor Bienvenido, bienvenido, amor Bienvenido, bienvenido, amor Te esperaba que llegaras Te esperaba primavera Pues sabía que traías Para mí un nuevo amor Ese amor que siempre en día Llega con la primavera Y asomaba mi ventana Salud de nuevo Bienvenido, bienvenido, amor Bienvenido, bienvenido, amor Bienvenido, bienvenido, amor Bienvenido, bienvenido, amor Te esperaba que llegaras Te esperaba primavera Pues sabía que traías Para mí un nuevo amor Ese amor que siempre en día Llega con la primavera Y asomaba mi ventana Salud de nuevo Bienvenido, bienvenido, amor Bienvenido, bienvenido, amor Hasta aquí no más No sacan del aire Que tengan buena semana Trabajamos todos bajo idea y dirección De Humberto Ortiz Pichilandi Les deja un pedazo grande De mi corazón Chau, chau, chau Gracias familia Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Aquí las melodías del recuerdo Volverás a escuchar Chau, chau, chau Chau, chau Aquí suena la música Que siempre, que siempre perdurará Chau, chau, chau Chau, chau No cambies de canal Chau 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 Gracias.